Fama, es la fuerza que te controla, dices que la calle te llama, pero todo es una peli, quieres protagonizar esta fama, tu dices que no te controla, pero estas metido en un drama, no olvides que lo que tu siempre, eso vas a cosechar Siente, siente siempre lo mismo, es como drama, es como una película, siempre lo mismo, es como drama, hay otra cosa, pero el cielo con la mano no se tapa, tarde o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata, porque el cielo con la mano no se tapa, Tardo o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata, yo Veo tus videos y escucho tus canciones, y no se donde te caben tantas contradicciones, estas nadando en un mar de confusiones, tus acciones inspiran a cientos de corazones Plomo plomo, raca taca taca y mas plomo, boom boom, blan blan, riki taki mas plomo, si no tuviera identidad tu cuento me lo como, y salgo pa la calle a resolver con mas plomo De momento te veo en un video, diciendo que nunca has estado en un tiroteo, un día crees en Dios, y al otro eres ateo, personaje bipolar, dime a quien le creo, si estas en la tarima, roncaera es tu tono, pero lloras cuando estas, do re mi fa solo, o sea un solo manolo, te peinas o te haces rolo, que a mi Dios nadie lo engaña a mi negrolo Porque el cielo con la mano no se tapa, pa pa pa, tardo o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata Porque el cielo con la mano no se tapa, pa pa pa, tardo o temprano la verdad se destapa, a mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata Siente que es siempre lo mismo, es como un drama, es como una película de fama Siempre lo mismo, es como un drama, es como una película de fama Fotos en el twitter modelando tu rosario, y luego fotos en el instagram con guille de sicario No vengas con el cuento, de que es necesario, vender una imagen aunque pienses lo contrario Jóvenes te estan viendo, y te estan escuchando, y con tus canciones se estan discipulando No digo que es por ti, que se estan matando, pero es con tus canciones que se estan alimentando Quiero preguntarte, dime tu que vas a hacer, cuando tus hijos comiencen a crecer Cuando el nene se tire pa la calle con la tropa, y la nena quiera salir con poquita ropa Antes de que se te rebose la copa, el ejemplo comienza por la casa compa Antes que se le ponga el pomo en la tapa, recuerda sin Dios eres Superman sin capa Porque el cielo con la mano no se tapa, pa 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 Tardo o temprano la verdad se destapa A mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata Porque el cielo con la mano no se tapa, pa 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 Tardo o temprano la verdad se destapa A mi no me engañas con tu lata, porque la realidad te delata Fama, es la fuerza que te controla Dices que la calle te llama Pero todo es una película y quieres protagonizar Es la fama, tú dices que no te controla Pero estás metido en un drama No olvides que lo que tú siembres, eso vas a cosechar Siente siempre lo mismo Es como un drama, es como una película de fama Siente siempre lo mismo Es como un drama, es como una película de fama